Se viene Let's go Se viene Osako enorme Ojo Yo durmiendo Minato Un niño que corre Viene un oso enorme Gente De piedra además Vámonos Que nos da un cañón Solo Espero que resista Nunca ha vivido Una batalla Como esta Ni como ninguna Ojalá esa bestia Nos dejara en paz Aunque ya es tarde Para eso Viene un oso De piedra Tan grande Y hermoso Como el continente entero Le hemos preparado Una trampa Sobreviviremos Conseguiremos detenerle Se viene Y nos dan un armote Enorme Mira Ahí le tenemos Madre mía chaval Es gigantesco Es la hora De que si A pechote descubierto Tu si que sabes Mira un trabuco Y llevamos Venga A correr Que ha llegado el héroe Danos algo de tiempo Tu puedes hacerlo Nuestra misión Retenerle Hasta que preparen Todas las trampas Nuestra función Fallar Y que mate a todos Y se los coma Esto es así Es la vida Dura del héroe Mírale Como ver la boca Cañones Fuera Mira A ver si me he dado Ole Ole Vale Ahora si Ya vamos a hacer una puntería Se mosquea Y ha dicho Algo me ha picado Es que mira Que de la tierra Mira 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 loco Nos mira de rojillo Y nos dice Que haces insecto Te reviento No me molestes Así lo ha dicho No me molestes Y sigue para adelante En plan Es que ha dicho No me molestes Si es que Si es que no me interesas Eh Apunta Ah vale Vale Un segundito Un segundito Un segundo Porque Vamos a preparar Las ballestas ¿Va recto? Vale Venga Ahí vamos 81 81 Ojo Que me trincha Vale El botón de apuntar No es muy bueno Pero nos vale Venga A modo ametralladora Uf Como duele ahí Como duele ahí Eso rompe Eso duro Uf Había disparo más rápido esto Vámonos Vámonos Que no fallamos Todo amarillito Se tiene que girar Se tiene que girar Le estamos haciendo pulpita Tú Gírate o algo ¿No? Hace con movimientos Como muy lentos ¿No? Se va para abajo Se gira Me va a dar un manotazo ¿No? 81 Tú ahí De criticazo Vámonos Oye Esto Esto chufla Es que no hace falta Tiene que venir A ver Entiendo que Ahora 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 Lo ha dolido Se está resintiendo Espera 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 Que le doy el de arriba Que le doy el de arriba Enséñame Enséñame la orejita Enséñame la orejita Crack Mira como ruge Como ruge Enséñame la oreja Enséñame la oreja A ver ¿Tienes otro por ahí Que pueda haber Y disparar y esas cosas? Uy Este Como no Tengo que cogerlo aquí A ver El de arriba El de arriba El de arriba Ay 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 Eso duele Eso duele ¿Eh? Ay como pica Es como Si estuviesen picando Y con un alfiler Constantemente Pues esto es igual Lo mismo Lo que yo no sé Como no se gira Y me aplasta de una En plan Me has cansado Insecto Pero de momento Aguantamos Vale Otro roto A ver Un segundito Ah Desde aquí te pillo más Quita los brazos Tú A ver Vamos a ver Vamos al siguiente Risco Venga Por aquí tenemos que Pillarle más Va 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 No avances No avances más Dámelo todo Venga Carga rápido Rápido Dale Dale Eso es Eso es Es un buen cañonazo En la grita En el puntito exacto Bueno pues escucha Que me tapas el de arriba Salda abajo Pues vamos al de arriba Si ya me tapas los dos Ya no avanzamos En serio Ay ay desbloqueado No Que perro eh Jómate una curita Venga No avance No avance Déjame que te ve Déjame que te ve Temos que ganar tiempo Temos que ganar tiempo Ay 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 Salte un poquito para atrás No creo que le alcances Desde allí ¿Cómo que no? Tú Déjame Intenta atacarle Desde el bosque de bambúes Que no Que no Déjame Déjame Que estoy aquí bien Tenemos los enlaces Que usamos para explorar Servirían de algo Al final tengo que avanzar Todo por llevarte la razón Venga 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 Debe de ser el que mola Es como El sendero florido Se está inundando De un celestial Voy 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 Venga Si 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 Lo que tú quieras Pero que ya llego Al bosque de bambú este Corre 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 como muy mola Ahí Con tu tiroría En tirorina A ver Venga Ya estamos Ballestas cargadas Y listas Venga A ver Por fin tendrás Los refuerzos Que te mereces Vamos 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 Allí Las piernas Las piernas Vamos gente Atacarle todos Disparad Hay un huevo Que no se vea A través de la hierba Por favor Ahí Ahí Le duele Ahí le duele Ahí le duele Estoy disparando Las ballestas Estamos disparando Nosotros Ojo Aguantamos 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 Aguantad Disparad Vamos 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 Ahí no le duele O que Por eso Disparamos aquí Ahora si le dolía Venga Rápido Rápido Vamos Vamos Aguantamos Mira como dispara todo el mundo Vamos 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 Que no se cavernoso Mira la tapa Tú que tienes Como nos crujan Con esa tapa Nos revientan un manotazo O sea va a hacer así Y todos al lobby Del tirón Vamos muchachos No paréis Un poquito más abajo Ahí que no nos trae La tapa Ojo No hay problema No hay problema Arriba del todo Novedad No Quita la mano Perro Que no veo Nos ponemos delante Nos ponemos delante ¿Por qué? Porque vamos Tolocos Gente Oh Ese no me puedes tapar ¿Eh? Ya ves En el piscicito En la espirilla Donde duele Donde No 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 Como me gusta A mi hay dos pajarracos Se supone que esos pajarracos Si yo le abro la herida No avances No avances No avances tanto Al final me caigo Verás Aguanta Aguanta ahí Vamos Venga Rápido 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 Ahora 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 Me está abajo Es el momento No falles Que no falle ¿En qué? Pero ¿Por qué me giras? Va Vale 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 Pero lo de Lo de engancharte al enlace Gracias Venga Vamos 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 Salta Buena Bien 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 Vamos al lomo Vamos a darle en el lomo Muy bien Ataca ahora Pues ahora Espera Voy a curarme una Cúrate una Vale Esta es buena Venga Ahora ya sí Sin apuntar Venga dale 111 82 Bueno ahí 82 Vamos Vamos Esa es No pares No pares Eh El último Venga Vamos Vamos No pares No pares No pares Destrujo Mira como bueno Vamos Hemos caído un poco Raro ¿No? Está bien eso De caer encima De bambú voladores Aguanta 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 Que ve aquí Ve aquí Huequito Te duele eh Crack Es que es normal Vamos Vamos Antes de que siga avanzando Vamos Esto no hay quien lo pare Le reviento Pero no hay quien lo pare Tú Nos destroza el pueblo Ya lo verás Es que lo estoy viendo Ítimo superviviente El quemó No quedó hace dos veces Porque se dice que antaño Hace muchos años Ya pasó lo mismo Que vino un trozo de piedra gigante Y reventó todo Venga vamos 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 Le estamos reventando Le estamos reventando Pero si es que no se da ¿Qué ha pasado? ¿Y ese ruido? No me digas que el cañón Sí Me temo que no tenemos otro Tendrás que seguir con las armas que tienes Pero A ver Tengo una espada Está demasiado cerca de la aldea Debemos impedir que se siga acercando Ya ¿Y cómo hago eso perro? Es la última oportunidad Si no lo paramos en el campo de enano ganar Se acabó Eh ¿Cómo va a ir lo de morir todos? ¿Lo lleváis bien? Venga Se viene ¿Qué haces? Pero por favor Engánchate Que esta gente está pendiente de un héroe Necesitan que lo salve Por Dios Corre ¿Pero cómo no se va a aproximar? Si va a ir los ocavernos Pero que eso Pero si no se salió de aquí ¿Cómo voy a salvar Minato? Estén estos muertos Si yo no quiero decirlo Pero escúchame Que no sienta mal Si yo lo he intentado Pero que es que no ¡Uy! Por aquí Espérate Caos ni salvación ¿Ola? A ver Que tengo que subir allá arriba Estas Estas que voy A tiempo Pero si no se salta Engancharme a uno de estos Venga Ahora para arriba Lo mismo pero para arriba Como si la vida de los demás Dependiese de ti Igual Lo mismo Pero tú tranquilo Engánchate cuando quieras Venga Corre 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 O no O cinemática O lo que quieras Pero haz algo Por Dios Sálvale en la vida La frente Hay que darle la frente Ojo Bombazo Mira tenemos la misma cara Tiene una máscara de esa De la que te hablan así En todo el cuello Dice si parte del cuello Crúteselo Vámonos Cajas de dinamita Tú pero a saco Cómo me convencieron Para esto No lo sé Pero sigue Eso es Eso es Claro Preparad la andanada Deprisa Vamos Vamos que se acerca Que guapo Pero no paguéis Que como un mini Os mata Ya os ha mirado Ves Os lo he dicho Si os mira Os mata Si es que no me hacéis caso Mira como se estira Ahí estaba bostezando En realidad Lo que yo decía Como el chinche Mira 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 Si que se ha mosqueado Si eh Claro Y vosotros Con tozo de dinamita No podéis pararle Y queréis que lo pare yo Con una espadita Estos muertos Por favor Que alguien llame un héroe Un héroe Que os salve Le hacemos la mirada Del tigre Le ponemos la mano Así en la frente Y le calmamos No te atreverás ¿Cómo? Sujétame el cubata Que voy Mira que pichote tiene La heridosis y tal ¿Cómo lo ves? Vale Si nos alcanza No habrá nada que hacer Y que se supone Que queréis que haga yo Tienes que acabar Con él antes Todo depende de ti Camarada Eres nuestra última defensa A ver Puedes dejar de ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo ¿no? Vámonos Lo del giro de cámara No A ver Vale No sé muy bien ¿Qué ha pasado ahí? Un segundito Porque es que Vamos a ver Es más grande A ver Calma Si yo hago así ¿Esto le pega en la mano? Vámonos Tú que si le pegas En la mano Eh Esa la ha dolido Dame Dame Me hebras Tú rompelo todo Y ahora lo vamos cogiendo Poquito a poco Baja Tocamos el manantial Ya que estamos aquí No gracias Venga Sigamos Sigamos Corre Corre Deja esas cosas Para luego Que te entretiene La mirada del oso La catapulta Que te da en todo el ojo En el hocico Uy si te cazo Uy si te pego tú A ver No creo que me deje saltar encima Pero Hombre lo mismo Le meto No creo que me dejen ¿No? No No me dejan ¿No? No No me dejan Bueno Que A ver Cuidado Cuidado que viene No No que Pero si yo le meto aquí un Vaya hombre Tengo que ser más rápido Vale A ver si yo le entiendo A ver Dame 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 cosas Dame hebras de estas A ver O la catapulta que rompe Dame 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 Vale Vale Eso suena roto Eso suena roto Hazme caso Ahora Pon el hocico Cae 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 Eso es Eso es Eso es ¿Puedo saltar encima? ¿Golpe final? Ojo ¿Puedo? Este final no lo esperabais Menos tan pronto Si le he dado Dos veces en las uñas Que sufría De ¿Le ha dolido la película o qué? Un poco descafeinado Al final Tanto que decíptelo Pero bueno Hacía falta un héroe Y Mira como que para atrás ¡Panzazo va! Una nueva isla hemos creado Así somos nosotros Golpe que te doy Isla que te creo Pues que hay una invasión De ¿Qué son esos? ¿Mariposas? No sé qué era eso Pero es una invasión Menudo Menudo Verzacos tiene ese Hemos ganado No, no, no He ganado Cuidado ahí ¡Oídme! ¡Victoria! ¡Ganamos! ¡No! ¿Sabes cuando se levanta? Y hace ¡Pum! Y se acabó el juego Seguía espectacular Y nosotros Tópicos Con nuestra mascarita De ¡Oh, no, no! ¡Este, este, este! ¡Emos ganado! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo Que te había subestimado ¿En serio? A partir de ahora Lo quiero todo gratis Todo gratis Os he salvado Soy el salvador Que el alojamiento Comida gratis Armas gratis Que no me cueste dinero Todo ¿Eh? ¿Eh? Que son muy caros ¡Qué alivio volver a verte Sin un rasguño Tras semejante batalla! ¡Bah! Somos espectaculares Derrotaste a ese quemono Tan grande sin ayuda Cuando fracasaron Todas las defensas Que habíamos preparado ¡Así somos! La princesa Toga Quiere verte No ha dicho por qué Porque querrá casarse conmigo Y no quiero que querrá Recibir un informe Sobre la derrota Uniforme Estaré en la fragua Si me necesitas Tengo que arreglar un cañón ¡Ole! ¡Ole! ¡Dame el cañón! ¡Ole! Este saque se pudriría En la botella Si no es por ti A tu salud ¡Kanpai! Bueno amigos pues Soy un héroe ¿Qué se le va a hacer? Yo creo que ya lo dejamos aquí En lo más alto El top El top Un héroe Un héroe Ahí lo tenéis Un trocito de historia Del Windheart Sin más Nos vemos Un héroe ¡Soy un héroe!